muy buenas tardes mis queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para las finanzas estamos haciendo las lecturas obsequio o sea ya terminé todo el zodíaco y estoy haciendo las de repetición que hago para los signos que más visitan mi canal en esta ocasión le toca a piscis piscis tú tienes varias lecturas este mes los dos anteriores así que si cuando escuches esta lectura para nada encaja contigo no es tu situación bueno es que esta lectura agarró otro grupo de piscianos pero tú tienes seguramente alguna respuesta para ti entre todas las que hay subidas ya de este mes y hasta dos meses atrás que todavía están todas vigentes si te recomiendo visitar el canal buscar en la descripción vídeos y allí puedes ver varias dos o tres o las que tú quieras sí porque cada una de ellas abarca una situación distinta bien también puedes buscar tu signo ascendente que te va a completar la lectura bien esta lectura también sirve para otros signos que tengan ascendente en piscis verdad bien acá vamos a leer finanzas te cuento que ya está subida la lectura general también y la del amor para que tú vayas a buscar en sus respectivos canales cada vez que entren a uno de mis canales se suscriben tocan la campanita y así youtube les manda cada vez que yo subo el vídeo para ustedes bien la carta que te está identificando o sea que la energía que en la que estás entrando o está por entrar recuerde que esto no es lectura personal no por eso ustedes tienen que adaptar la su situación porque la misma energía la viven de distintas formas si escuchen lo que yo digo y traten de adaptarlo pero bueno si no buscan las otras hay varias como dije y si no hay lecturas personales abajo del vídeo les dejo la información para que se puedan comunicar conmigo y les informo cómo hacerlos y cómo lo hacemos perdón que se me cayó algo como lo hacemos y los costos sí bien la carta que los identifica es la fuerza la que cruza es la emperatriz bien la fuerza nos dice que nos dice que estás entrando en un periodo de potencia en cuanto a los financieros es decir van a vas a estar como en un periodo donde puedes encontrar perdón fuerza para para llevar a cabo muchas situaciones que te van a favorecer verdad la carta que cruza que la emperatriz nos dice que lo que tiene que trabajar o lo que te estaría faltando a donde quieres llegar es a la energía es perdón a tenerla independencia hogareña y poder manejar tu situación sentirte reina o rey de hogar esto es para los dos sexos sentir que puedes manejar la situación económica que puedes solventar tu hogar ayudar a tu familia mejorar tu entorno eso es lo que deseas y eso es lo que tendrías que estar vamos a decir con esta fuerza que te viene pensando sea que aquello que vayas a hacer en lo económico lo hagas pensando en estas soluciones en que te sirva para el sustento familiar para que tú te manejes con tus situaciones personales que tengas el sustento adecuado pero sobre sobre todo pensando en la familia en los que te rodean en los que conviven contigo además de ti por supuesto no es sí pero en cara lo que vayas a hacer pensando en eso sí bien aquí lo que viene del año pasado hasta ahora lo que viene del año pasado ahora aquí nos habla de abril para acá porque necesario leer el año pasado porque somos un todo pasado presente y futuro el tiempo no existe y las situaciones las unimos y así nos dan una pauta más completa y las entendemos mejor aquí nos dice que algo se rompió algo se destruyó tal vez alguna situación laboral que tenías pasó a se rompió se destruyó se destruyó se perdió cambió algo se destruyó de acuerdo a cómo venía a la mano con respecto a las finanzas tal vez la empresa donde estaba ya no funciona está necesitando reponer algo que perdiste perdiste es un trabajo o perdiste es un puesto alguna situación que te dejó como esa sensación de destrucción de derrumbe de haber perdido algo más acá me dice que empezaste como te calmaste es un poco la el dolor o la ansiedad que te dejó en ese momento y empezaste como a pensar más en tu crecimiento interior como que te empezaste a dar cuenta que el dinero no lo era todo tal vez y empezaste a buscar a darte cuenta que necesitabas mejorar algo de ti para sentirte mejor lo que viene de afuera mira lo que viene de afuera parece ser una amistad una relación positiva alguien muy afín a ti un alma complemento aunque aquí estamos hablando de finanzas nuestra vida no está separada por finanzas amor o sea todo se entrelaza y aunque separamos al hacer o invocar para una respuesta siempre hay cositas mezcladas de unas y otras no aquí parece que tú hay un fin de ciclo y un nuevo comienzo y el nuevo comienzo va a ser con alguien trabajando con alguien si con alguien muy afín a ti un alma complemento puede ser simplemente un alma complemento para trabajar alguien que tiene una con gran conexión contigo espiritual mental emocional de proyectos etcétera con la cual combinan con la cual se potencian para crecer y pudiera en algunos casos esta amistad también tener una connotación de algo más o sea de de no solo ser para trabajar que también haya un romance pero aquí estamos hablando de la finanza y lo que te vamos a dejar claro es que viene alguien para hacer cosas en conjunto contigo y que va a haber un ciclo mucho más productivo mucho mejor financieramente hablando y en el sentido de sentirse bien trabajando con alguien complementado alguien con el que te va a potenciar y por eso va a salir esta carta que es el ciclo nuevo termina el viejo y empieza uno nuevo con todas las mejores posibilidades de éxito si corona el triunfo herramientas de creación viene todo como para que sea mucho mejor tú aquí vas a desarrollarte a crecer a potenciarte se potencian mutuamente esta es una persona a la cual tú le estás dando una entrada para crecer para crecer en conjunto acá hay 50 y 50 no es alguien que te va a mandar a ti ni tú mandas a nadie esto es en conjunto se hace 50 y 50 como para evolucionar para crecer para que se potencien y se crezca desde adentro no solo en finanzas sino complementariamente en todo aquí tenemos la mente y el subconsciente mente es lo abstracto lo que estás pensando subconsciente es lo que tienes en el interior estás buscando el equilibrio la mente necesita paz necesita equilibrio tú estás has estado muy complicada muy complicado con temas de finanzas que te han venido trayendo con un estrés bastante importante y estás buscando la paz y el equilibrio en esto como en otras cosas pero ahora en esto también internamente hay como una planificación hay algo que no es del todo favorable para esta etapa te voy a decir por qué porque esto te mantiene en una cosa tradicional en algo viejo aferrado a viejas costumbres a viejos modos de hacer las cosas y entonces es como que vamos a decir a viejas formas modos o también incluso a situaciones en las que ganabas dinero por ahí en tu interior todavía no haces el proceso de abrirte totalmente a una cosa nueva eso no es del todo favorable porque si buscas el equilibrio tendrías que abrirte a los cambios porque los cambios suceden sí o sí más allá de ti entonces si tú no te adaptas a eso no vas a encontrar la paz porque va a ser como una cosa que te vas a sentir esforzado haciendo algo que como que no es lo que tú querías bueno pero si te abres te vas a dar cuenta que vas a ir a mucho mejor y te va a encantar lo que vas a hacer no vamos a ver el resultado el resultado que como siempre digo no es para todos es para algunos la carta nos cuenta no decreta nada nos cuenta dónde va la mayoría nunca son todos porque es imposible que todos todos den el mismo resultado ya que algunos tienen diferentes cartas natales diferentes ascendente por lo tanto hay situaciones que llevan a distinto puerto pero bueno la mayoría es lo que la carta capta este resultado es para la mayoría nos dice que todavía necesitas un tiempo de recapacitar de rever por ahí te sientes como horcado o arcada no como que pero no estás realmente horcado ves que estás colgado de un pie y que es tu mano la que aprieta el cuello eres tú mismo que en esta situación te sientes así pero no estás estás colgado y te puedes desatar cuando puedas cuando quieras pero por ahora no lo haces porque te ahorcas tú mismo en las circunstancias es decir siente como que todavía no te puedes liberar que todavía no encuentras la salida se te están cayendo las moneditas en los bolsillos y ellas muestran lo que tenías adentro y en esto es literal es decir en esta situación tú estás viendo con qué contaba realmente y con que no estás viendo la realidad a lo que tenías lo que era realmente importante lo que era bueno lo que no era lo que realmente valía lo que no valía y esto te sirve estás quieto físicamente pero no de mente porque la cabeza está para abajo se llena de sangre y es cuando puedes pensar mejor en toda esta situación vas a ver las cosas con más claridad las ves desde otro punto de vista antes estaba como un poco cegado o cegado a lo que estaba pasando porque el ego te tenía embelesado con algunas cosas pero ahora te vas a dar cuenta que hay otras realidades que no era como tú lo veías y eso te va a ser bien te va a ser bien para que tú veas otras perspectivas de la vida para que entiendas lo que realmente tenía valor de lo que hacían lo que no las personas que realmente pueden tener valor en tu vida lo que considerabas que era una ayuda y que en realidad no lo era las negociaciones que se hacían entre ego y ego que no eran positivas y que ahora las vas a dejar atrás para poder tener cosas más auténticas en tu vida personas y situaciones más auténticas aquí aquí hay una decisión amorosa que tiene que ver con el amor y se me hace que tiene que ver con esto también porque tu futuro tu crecimiento incluso financiero como persona completa y financiero está totalmente ligado a esta persona a una persona que es un complemento para ti esa persona si no está ya en tu vida si ya no está presente y tal vez tú no le has dado mucha importancia pero le vas a empezar a dar va a aparecer pronto o ya está pero tú no le has dado importancia hasta ahora y recién ahora le vas a prestar atención o es una persona nueva que entra pero aquí tienes una decisión que tomar y es abrirle la puerta a esta persona tú estás todavía aferrado pasado estás a lo que era tu costumbre a las personas que eran tu costumbre pedirle ayuda pedirle favores y esas personas eran las que no te dejaban crecer favores favores que no sirven favores que te atan favores que no te dan libertad favores que no se hacen de corazón sino que te están comprando tu libertad ahora por eso te sientes así porque hasta ahora realmente has estado así con una situación ficticia de aparente libertad y goce de lo que tenías pero en realidad no en realidad no lo tenías te estás dando cuenta recién te estás dando cuenta que ahora en una situación de aprieto tú estás ahorcado o ahorcado te sientes así porque te falta la libertad nunca la tuviste ¿entiendes? tenías una libertad ficticia y estabas comprado por algunas personas favores que tú dabas favores que por un favor tenías que vender tu libertad cosas que no te permitían crecer realmente que te atan que tú podías ir a mucho más si te liberaras de esos favores no quiere decir que no seas amigo de las personas esas personas son egos equivocados también como estabas tú pero ellos tienen que hacer su propio proceso y tú el tuyo tal vez tienes que soltar esas personas y puedes seguir siendo amigo pero no negocies más no das más favores y no pidas a esas personas más favores sino que ábrete a nuevas personas nuevas personas que son más afín a ti que son un complemento que tienen una conexión contigo espiritual, emocional de proyectos en todos los aspectos tan así que puede ser hasta un alma gemela y con esa persona sí vas a obtener en el nuevo ciclo el mundo la realización completa incluyendo la financiera pero tienes que darle la entrada a esta persona decidirte, abrirle decidirte a dejar este pasado atrás a dejar todo lo que incluía ese pasado cambiar cosas cambiar el formato cambiar las personas cambiar el sistema con el que tú venías realizando las cosas para que si un día estás en esta situación de vuelta te des cuenta que vas a tener libertad igual aunque las cosas se compliquen sin embargo ahora no la tienes es una libertad falsa porque si tú tienes que seguir pidiendo favores no estás libre ¿entiendes? porque estos favores que sigues pidiendo a las mismas personas te van a seguir atando al futuro y no dejándote crecer entonces tú tienes que liberarte de eso y crecer junto a esta persona y no es con favores es potenciándose mutuamente ¿sí? es así que se crece no de favor en favor a veces necesitamos un favor pero hay que no acostumbrarse a vivir de yo te hago un favor vos me haces uno a mí te compro te vendo no o sea así no se crece libérate de eso y crece potenciándote con una persona que está ahí para ti que viene que tiene el mundo disponible los dos en conjunto vas a tener que ir a crecer con esta persona si no te abres a esto hay un estancamiento los que si se abran está esto se realizan crecen se liberan de esas otras ataduras pero van a tener que dejar atrás el favoritismo ni de ida ni de venida con esas personas anteriores o con esas situaciones el tipo de situaciones que estabas viviendo es todo nuevo lo que tienes que hacer renuévate sé que cuesta cuesta soltar apegos cuesta mucho por eso te sientes así pero mira como te sientes este es el resultado de lo que venías haciendo si ahora cambias no te vas a sentir así de nuevo porque te vas a potenciar y cualquiera sea la situación de afuera que te apremie vas a tener libertad y te vas a seguir potenciando con esta persona y se van a seguir ayudando mutuamente pero sin el te atomeatas si si no vamos juntos hacia adelante esa es la diferencia bueno mis queridos amigos espero que les haya quedado claro les deseo lo mejor abundancia de todo lo bueno y positivo para su vida amor paz muchísimas bendiciones y hasta las próximas lecturas cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos amor y paz gracias 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 Gracias.